Nosotros y seguiremos en especial, dice, para el himno de San Pedro Tultepec, dice, ¿No lo ponemos? Claro que sí, y bien santo, vamos a bailar. Esa cumbia colombiana, un alegro especial que le mandamos a hacer, se llama la cumbia santanderiana. ¡Buenas abrazo! ¡Buenas abrazo! ¡Buenas abrazo! ¡Un pedazo chingón! ¡Ale se ve el latino! ¡Buenas abrazo, chorongo! ¡Buenas abrazo! ¡Buenas abrazo! ¡Buenas abrazo! ¡Qué bonito se escúchue en la Guachará, Camela! ¡En ese audio! ¡Chul, la guachareza! ¡Canemlu! ¡D�esco, pelin, representes! ¡Chul, la cordela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!